En principio, felicitaciones a la cooperativa que está representada acá con su presidente, el señor Reportela, que tanto empeño e insistencia pusieron en este proyecto que quedó trunco de alguna manera hace unos años atrás. Recordemos que esto se inicia ya por el 2007 con un proyecto que llega a los fondos de la Nación, donde, para hablar números redondos, el 50% había que usarlo para el equipamiento y el otro 50% para la construcción, cosa que se compra el equipamiento pero queda sin la infraestructura necesaria para el equipamiento y poder desarrollar la actividad. Y a partir de allí, un proceso largo, la demanda insistente de la cooperativa ante la necesidad de contar con este espacio para ejercer la actividad, y el municipio, la insistencia del propio intendente Esperanza de que teníamos que dar respuesta por todo lo que explicó, básicamente, recién Emiliano, digamos, ¿no? Ante el fracaso en la Nación de poder, en la insistencia nuestra de que queríamos avanzar de todas maneras en el proyecto, nos dijeron de que no y que debíamos devolver los fondos. Tuvimos que pelearlo un poco, el abogado, el doctor de la Rosa, se encargó de eso y consiguió que se devuelva de manera financiada. Se devolvieron 246 mil pesos, que se terminaron de pagar hace dos meses, y a partir de allí, de esa consolidación y cerrado ese tema, pudimos empezar a trabajar en la gestión de fondos en la provincia para retomar este tema y poder llegar a esta instancia. Esto hace, de algún modo, que si bien podamos cumplir con este proyecto, eso indudablemente es un proyecto a medias porque no hemos podido avanzar en una primera etapa. Esta primera etapa se desglosó en dos partes, justamente por una cuestión económica, donde por un lado avanzamos en la construcción de los dos tinglados que lleva, en dos niveles, y por el otro lado, otro lote era el cerramiento de los tinglados y una construcción interna de manera tal de que nos permita o les permita a la futura cooperativa que se va a desarrollar allí poder empezar a trabajar y ponerlo en funcionamiento. Indudablemente esta es la primera etapa, entendemos que con estos valores, y si la documentación faltante y restante está en condiciones de ser adjudicada, es nuestra intención que esa adjudicación se haga inmediatamente y nos pongamos a trabajar ya en el predio a través de la empresa para la construcción del mismo.